Estoy acá en Alto Verde, en calle Demetrio Gómez y Juan Cantero, donde está enclavado el módulo de la Policía Comunitaria. La verdad que es una situación preocupante por la que están pasando estos trabajadores. Como ustedes podrán ver, en principio, a simple vista, cómo se inunda el suelo cada vez que llueve, con lo cual es imposible transitar en el propio frente del módulo. Es una unidad que carece de baño químico. Lo raro es que tiene el baño instalado, pero no tiene pozo negro. O sea, es toda una puesta en escena que ha hecho el gobierno. Yo me pregunto si su responsable político, Daniel Medus, está preocupado por su candidatura a aconsejar en el recreo, en vez de ocuparse de los trabajadores. También es cierto que aquí, como tienen horario de servicio de 24 horas, después de las 9 de la noche, en este pequeño módulo hay 10 personas adentro. Sí, así como lo escuchan. 10 personas hay acá adentro a la noche. Y hay femeninas. Y yo le pregunto a Milce Chimenti, su directora, como mujer, ¿qué es lo que siente ella cuando hay mujeres que a veces pueden estar indispuestas y no tienen un baño? ¿No hay un poco de sensibilidad? ¿No hay un poco de respeto por el ser humano? ¿Cuándo se va a ocupar el gobierno de estas situaciones? ¿Cuándo va a terminar esta mentira? Por eso cuando Miguel Lichy resalta su candidato con Tijiani de aquí presentes, quiero decirle que, como en muchos lugares, aquí, el gobierno del Frente Progresista Cívico y Social está ausente. Gracias. Gracias.